Una persona falleció debido a una cantidad excesiva de cafeína al consumir lo mismo que equivale a 200 tazas de café. El ciudadano británico cometió un error ya que se equivocó al pesar el polvo de cafeína en una báscula y sufrió de un infarto casi de inmediato. Tom Mansfield, residente de Reino Unido, perdió la vida después de consumir la combinación con una cantidad de cafeína equivalente a 200 tazas de café. Este hombre era un guarda de seguridad y entrenador personal, además de ser esposo y padre de dos pequeñas niñas. Mansfield adquirió una bolsa de polvo de cafeína para utilizarlo como suplemento en una de sus bebidas, pero cometió el gran error al pesar este polvo en una báscula, ya que se sobrepasó con la cantidad, lo que le provocó la muerte al poco tiempo de tomarse esta bebida con una cantidad excesiva de cafeína. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, uno de los riesgos del polvo de cafeína es que los consumidores pueden tener dificultades para medir una dosis segura.